Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lugar Regens y aquí estamos Sony Lost World con un puñetero pene, si, si, mira eh, y va escopeteado y todo, mira, es que va directo empotrado el grano, mira, que os empotro maricona, que os empotro, que meto por todos los huevitos de las anillas y todo guía, escapullo y todo, guía, dice el pene que si, que te abre la petita y te viene la petita abierta, tío, de puta eh tienes que ablandarlo que está muy duro, ¿sabes? hostia puta, la enfermedad, ¿eh? ¿dónde vamos, chaval? esto es, vamos, ¿eh? que arroña pura y dura, eh, cuida tope, vamos hostia, niño Lain, si estás fatakeando estas cosas, eh que chunguísimos, eh vámonos, vámonos, que buen potro, eh, mira, mira, mira se mueve rápido, dice que la comida rápida es buena, eh claro, que es un metetela portuano, que verá que bien te pieta, eh bueno, antes chupalo bien, ¿sabes? para que entre me honra vámonos, 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 voy a verlo bien todo el río de puta, eh de caga la hostia, entonces así que enfermedad, eh jajaja a la chiquetazo de la pantalla, eh Joder, el macho es que se a reír, eh. Dichosa enfermedad, eh. Ya está, eh. Por el agujerito que me meto. Uh, que no me metí por el agujerito, eh. Si, cien pies. Y bien duro. Bien erecto, eh. Que empeorar, ¿verdad? Cuando te empotre. Estaba ya, eh. Que te empotre, maricona, eh. Mira, mira como ando. Mira, mira, mira. Hostia. Esto lo vamos, eh. Ya mira, ya quiere que te empotre y todo. Ven para acá, eh. Que te empotre. Hostia, que ya quiere meterse por el agujerito, eh. Hostia, que me he quedado atrancado, aquí yo. Hostia, putas, eh. Ya donde me he quedado y todo, eh. Voy para arriba, eh. Mira, mira. Ahí lo lleva, eh. Que te empotre por todo el agujerito. Mira. Mira. Te hace un circulo y todo, eh. Madre mía, eh. Que chunguero todo esto, eh. Pero chunguero, eh. ¿Pero qué dijo esto? ¿De qué? ¿Qué habla, loco? Tú trácatelo, ¿eh? Mamá y calla que se derrama, ¿eh? Tiene que te empoto esto a la chola, ¿eh? Hijo de puta. Venga, vayas, ¿eh? ¡Blu, blu, 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 blu! Hostia puta, ¿eh? ¡E melon! ¡Entonces no hay postre! A ver si me da tiempo podérmelo a entrepido, ¿eh? ¡Hija, el puto vamos, eh! ¡Hijo de puta, eh! Mira como da vuelta, ¿eh? Ya está. Hasta la próxima Yugurine Suscríbete, dale a like Compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos Y a la de tres